¿Estás buscando empleo y no sabes por dónde empezar? ¿Sabrías enfrentarte con éxito a una entrevista de trabajo en la que se use inteligencia artificial? ¿Sabes cómo debe ser tu currículum para que impacte mejor? Soy Sonia Garrido, soy psicóloga y talent advisor especialista. Mi trabajo consiste en acompañarte en tu desarrollo profesional y en proporcionarte herramientas que te permitan aumentar tu empleabilidad. Esto es un elevator pitch, un discurso corto, conciso y de impacto mediante el cual debes captar la atención de tu interlocutor por tu persona o proyecto. Vamos a verlo en detalle. Corto, no debe durar más de 90 segundos, lo ideal sería entre 30 y 90, dependiendo de dónde lo vayas a utilizar. Conciso, en ese poco periodo de tiempo debes conseguir comentar tu propuesta de valor. No olvides comentar tu nombre, tu etiqueta profesional, qué haces, por qué es interesante hablar contigo y tu objetivo, qué quieres conseguir con este elevator pitch. De impacto, debes dejar huella en la persona que te esté escuchando, que cuando te vayas recuerde a qué te dedicas y en qué le puedes ayudar. ¿Cómo? Con pasión. Pregúntale a alguien por sus vacaciones ideales, con quién iría, a dónde, durante cuánto tiempo, qué haría una vez allí. Fíjate en su gesto, en su mirada, en la luz que desprende. Eso es lo que tienes que utilizar para comentar tu elevator pitch. Que la pasión por tu trabajo, por lo que haces o por lo que quieres hacer, se note en tu mirada y en tus gestos. Adapta tu discurso. Nunca sabes cuándo vas a tener la oportunidad de poder utilizar tu elevator pitch. Puedes utilizarlo en eventos networking, en foros de empleo, en una entrevista de trabajo, en una dinámica de grupo, incluso en eventos sociales no profesionales, pero en el que puede que haya alguien que te pueda impulsar tu carrera profesional. Y practica. Cuanto más lo hagas, mejor interiorizarás tu discurso y más seguro te sentirás. No pierdas la oportunidad de dejar huella profesional.